No te vayas todavía, acompáñame otro rato, mira que me siento solo Y te quiero, y te extraño, no te vayas todavía, mira que yo estoy sufriendo Y de ti yo necesito, cariño, tu consuelo, ven que me haces falta noche y día Acompáñame otro rato todavía, que sin ti mis madrugadas son muy frías, de agonías Ven que solo tú eres aliento, a mi alma que de amor llora por dentro Solo tú cambias en gozo mi tormento, necesito de tus besos Solo tú calmas mis ansias y mis ganas de llorar, solo tú eres mi risa, toda mi felicidad Yo contigo tengo el cielo, soy dueño del universo, nada falta si te tengo Quédate un ratito más, solo vuelvo a la vida, cuando te puedo abrazar Solo vives mis sentidos, cuando te puedo mirar Que en el aire hay conciertos, solo al toque de tu cuerpo Y verdad ya sé mis sueños, quédate un ratito más Ven que me haces falta noche y día, acompáñame otro rato todavía Sin ti mis madrugadas son muy frías, de agonías Ven que solo tú eres aliento, a mi alma que de amor llora por dentro Solo tú cambias en gozo mi tormento, necesito de tus besos Solo tú calmas mis ansias y mis ganas de llorar Solo tú eres mi risa, toda mi felicidad Yo contigo tengo el cielo, yo contigo tengo el cielo, soy dueño del universo, nada falta si te tengo Quédate un ratito más, solo vuelvo a la vida, cuando te puedo abrazar Solo vives mis sentidos, cuando te puedo mirar Y en el aire hay conciertos, solo al toque de tu cuerpo Y verdad ya sé mis sueños, quédate un ratito más Solo tú calmas mi distancia, si mis ganas de llorar Solo tú eres mi risa, toda mi felicidad Yo contigo tengo el cielo, soy dueño del universo, nada falta si te tengo Quédate un ratito más, solo vuelvo a la vida